Música Estamos en proceso creativo, por así decirlo Hoy estamos sacando ideas para empezar a hacer ya todo el proyecto final Esas ojeras hablan por sí solas Like a eso, amén a eso Ahí se ve bien bonito, date Your call, cuando quieras No, mejor haz así, más fácil contigo Pregúntale algo, me lleva So, what can we do about it? No digas groserías, estoy agravando el vlog ¿Cuándo quieras van? 5.41, empezamos esto a las 3 Pero todo sea porque ese trabajo quede bien Y sobre todas las cosas que la gente capte en nuestra organización Que quede bien Es un buen mensaje, al final de cuentas Es para ayudar a todas estas personas Amén y bendiciones mis Después de la otra parte del vlog La mayor parte del trabajo es esto Editar relativamente tarde en la noche Y cenar al mismo tiempo ¿Qué opinas? ¡Gracias!